Ay, me han contado que te han visto por ahí Caminando por las calles y al llorar Que tu risa está perdida, que te sangran las heridas Que preguntas por mi vida y nadie te quiere contar Ay, si supieran que tú tienes la razón Al decir que yo te amo de verdad A mi lado te enviarían con una nota que diga Que esa es la hembra de su vida, no la vayas ni a dejar Ella tiene todo, todo lo que a mí me hace falta Porque ella es mi locura, ella es una aventura Ella me lleva al cielo solo como un te quiero Y como un niño pequeño me miente y yo le creo Como duele mirar que se aleja tu amor Ay, cuando parecías tan feliz Como duele pensar que malgasto mi fe Y este amor dejó de respirar Dime cómo te saco de mi mente Y te saco Ay, vete de mi vida Pero llévame contigo vida mía Y no permitas que me maten las heridas Que me va a dejar tu adiós Ay, mártate si quieres Y condename al amor de otras mujeres Que aunque sé que son muy buenas y me quieren Yo a ti no te voy a olvidar No mires mis ojos, que no lo mereces Ay, por fin te conozco, qué desilusión Las aves se fueron, el cielo entregrece Contigo se fue nuestra luna de siempre Pero menos mal, nadie me quita a Dios Pudiste decirlo antes de que te viera Pues siempre hay perdón para las almas sinceras Y recuerda que Dios perdonó hasta un ladrón Que Dios te cuide Si una persona quiere hacerte daño Para que nunca lleves en tus manos Este dolor que tu amor me ha dejado Ay, ay, ay Sé que tienes compromiso vida mía Y no has podido brindarme una esperanza Pero llega la mañana y yo te pienso En la tarde más te pienso ¿Y qué voy a hacer contigo? Pues me llaman tus amigas a contarme de tu vida Y no me aguanto Hoy pretendo conquistarte Ay, que te quiero, que te pienso Que te extraño, que te amo Y locamente enamorado He llegado hasta tu puerta A decirte, niña hermosa Que me estoy muriendo por tus besos Ay, tienes novio y no me importa Ya me he vuelto descarado Te envío cartas, te envío rosas Y tú no me has contestado Pero calla si parece que no quieres estar a su lado Ay, no necesito que tengas riquezas Para que alegres de mí la tristeza Yo solo quiero un beso Para volverme de tus labios preso No me hace falta ser dueño del cielo Ni que me entregues desnudo tu cuerpo Para decirte quiero Yo solo necesito que me mires Y que me digas que de aquí a la luna Donde está la luna Y yo no la veo Pero tú dime que de aquí a la luna Solo hay un minuto Que yo te lo creo Dilo reina Dilo ahora y no te tardes tanto Que me está doliendo tanto, tanto, tanto Tu silencio Te confieso Dilo reina Dilo ahora y no te tardes tanto Que me está doliendo tanto, tanto, tanto Tu silencio Te confieso Que en mis noches te he soñado tanto Ya Ya